¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vamos a sacar una foto así al taller completo A ver cómo sale ¡Vamos a cambiar, chavos! ¡Vamos a grabar un video! ¡Vente! ¡Vamos a los videos! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Cálmate que yo no perdono! Así que Estoy grabando, lo puedo subir a YouTube cuando quiera ¡Cuándo te muestro! ¿Está bien ya? ¡Cálmate! ¡Cálmate! No me grabes y te rompo tu pinche cámara ¿Sabes? Mira, yo estoy estamparado A ver el hielo, cabrón A mí no me gustan ni fotos ni cada grabación Ya me voy a llevar así Me voy a llevar así ¿Quieres saber qué? Me voy a llevar un carro No, todavía no tienes edad suficiente Eres muy niño No, todavía no tienes edad suficiente No, todavía no tienes edad suficiente No, todavía no tienes edad No. ¿Dónde escogen su refresco? ¿En la carnicería o en la tienda? En la carnicería no sé. ¿Eh? ¡Ladrón de mierda! ¿En la tienda? Ahí va la banda, me paro. ¿Estás donde? ¿En la carnicería? No. ¿Dónde vas? Rápido. Pasa allá. ¿No? Hasta allá. Mentiroso reto de mierda que solo sabe joder. Hacía un trato y se respetara. Perdónalo. Chucha. Perdónalo.